Hola, hola príncipes y princesas, espero que se encuentren bien, gracias por estar aquí en un videíto más, aquí en el canal de Princes Georgie, mi nombre es Paula y hoy les comparto la frase que dice No todas las tormentas vienen a desordenar tu vida, algunas vienen a limpiar tu camino. Y también traigo los saluditos para Erimar, Jackie Sweet, Patty Muñoz, Janine Piña, María de Jesús Gómez, Shinín Isa, Claudia Galván. Muchas gracias princesas por ver los videos y por comentar, y ya saben que en la descripción les dejo mis redes sociales, donde pueden compartir sus frases y sus proyectos. Y si les gusta el canal, pues los invito a suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún video. Pues hoy les traigo el video de las frases de la semana y también mi colección de notas adhesivas o sticky note, espero les guste, pues vamos a comenzar. ¡Gracias! ¡Gracias! Mis sticky note y mis notas adhesivas ya las tengo acomodadas de esta manera. Compré estas en prichos, que son para organización y la verdad me han funcionado muy bien. Me sirven perfectamente como unos cajoncitos. Más adelante pues les voy a mostrar cómo tengo acomodada ya mi papelería, pues estuve ordenando y pues nos pidieron este videíto. Ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a comenzar, si me acuerdo de algunas, pues les voy diciendo dónde las compré. En este caso, estas las compré en el centro, ya no recuerdo su precio, pero son de unas estrellitas y adentro vienen con la temática de panda. Vean qué bonitos están, me encantaron estos. Después siguen estos igual, que son con tema de panda, pero estos son en forma de corazón y los anteriores eran en forma de estrella. Los dos tienen diferentes modelos y me encantan. Después salen estos que también son en forma de florecita y pues vienen con diferente tema estampado, perdón. Vean qué bonitos están, me encantan. Y después siguen estos que son en forma de círculo, que también son muy útiles y también traen diferente estampado. Estos se me hicieron muy muy bonitos. Y después siguen estos que son en forma de estrella, pero con tema, estos ya se me despegan, con tema de unicornio. Vean qué bonitos están. Después salen estos que también me parece que los compré en el centro. Todos estos vienen con temática pues muy kawaii, con unos ojitos, las manitas. Vean qué bonitos están, me gustó mucho. Y este también, pero este viene en forma de corazón, con los dentes. Este viene, ahora sí que las caritas y este es de un sol. Me encantaron. Después salen estos que son sencillitos, son los normales, pero que son muy útiles en diferentes colores y diferentes tamaños. Porque me son muy útiles. Después siguen estos que tienen varios colores en un solo bloque, pero que vienen de figura como este que es de manzana, este que es de un oso, este que es de una estrella. Aquí viene otro de una estrella, una mariposa y una flor. Y estos que vienen en tono, perdón, en cuadrado, en forma cuadrada. Vean. Y también por acá sale ya el último que es también en forma de manzana. Después salen estas pequeñitas también, que son en forma de corazón y en forma de estrella, pero este es de un solo color. Después salen estos en forma de círculo, que estos sí ya son de pichos. Este me parece que era de la colección, ay no, ya se me fue el nombre de esta. Pero venían esta, esta y esta. De este compré dos, pero ya nada más me queda el modelo de esta doble y de las demás sí ya me las terminé. Vean qué bonitas están. Cada una de ellas. Me encantan. Y ya después salen también las que son de la colección Dreams, que eran estas tres. De estas sí nada más conseguí una. Y pues fueron las que tengo. Después salen la de la última colección, que son de dulzuras. Y salen estas tres, también nada más he comprado una. Y de cuadritos salen estas que son de la colección Mermacay. También de estas eran en cuadrado y tengo estos dos modelos. Y de la colección erizo, tengo este modelo y tengo estas dos piezas. Después sale este que viene con su marquito y alrededor trae sus rayitas de colores. Esta me gusta mucho. Y después sale también de esta colección. Creo que fue de regreso a clases del gatito, pero a ver si ahorita salen las demás. Porque este ya se me despegó y salió. Ah, aquí ya la vi. Está bien aquí. Todavía tiene su cartoncito, pero el único modelo que se me cayó fue ese. Vean qué bonitos están todos los modelos de este gatito Puschen. Y estas son de regreso a clases. Este lo compré en Walmart, adentro. Después salen algunas que me han regalado, como en este caso, de unos búhos y un osito. También salen estas que eran rayaditas y trae una hojita aquí. Estas pues tengo nada más unas que otras porque les comento que son regalos que me mandan. Estas creo que me venían tres que eran como de sirenitas. A ver si ahorita encuentro la otra. Es que como se me despegan ya las tengo por separado. Después me salen estas dos en tono rosa. Después me sale una en circulito, que esta era de la colección de San Valentín del año pasado. A ver si me sale ahorita también esa colección porque les comento que ya se me estuvieron despegando algunas. Ya las tengo así, por eso las tengo en la cajita ordenadas. Esta también me sale en un modelo de corazón. Vean qué bonito está el estampado de flores. Y después sale este de la colección de Primavera, me parece. De estas sí compré dos porque creo que sale este, sale este y acá tengo otros más. Eran cuatro modelos de esa colección. A veces como viene muy grande el cartoncillo, pues yo los despego y las tengo así individualmente. Ya nada más les pego atrás un cartoncillo para que se, ahora sí que para que me duren más, como en este caso. Y ya después salen estas también que son de San Valentín, pero estas no recuerdo dónde las compré. Me parece que en Waldos, pero no recuerdo bien. También de este compré dos piezas. Venía el modelo del corazón, bueno lo voy a poner encima. El modelo de la nubecita o flores, estas flores son nubes. Y también venía el modelo de la mariposa. Gracias. 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 Y aquí salen estos también que me los regalaron, que son de tema de Halloween. Me encantaron estos. Y por aquí salen también el de la sirena. Después salen estos de colección de la, día de mamá, del día de la mamá. De este creo me parece también compré dos porque tengo dos piezas de cada uno. y me parece que venían así si no mal recuerdo porque no me parece otro entonces venían creo que con estas tres ah ya me acordé y viene con la tirita más larga que es esta para gracias 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 los cartoncillos que todavía tengo en el cartón donde venían el empaque y salen estos indicadores adhesivos que también son de regreso a clases vean que bonito es el modelo de todos ahora si que muy dulces después salen de este este no decía que colección era solamente traía lo que son las flores este es de prichos pero pues no traía el nombre de la colección vean que bonitos están muy tenues muy pasteles de este si compré venían así el paquetito con dos me encantaron después sale la colección de perezosos de este venía así uno de como gotita y otro de banderín de este ya utilicé dos ya nada más me quedan estos modelos después sale esta colección ya no recuerdo como se llamaba esta pero todavía tengo completos ya algunos ya nada más tengo uno o dos porque así los he estado usando pero en algunos casos pues ya todavía tengo bastantitos de este si ya nada más me parece que tengo uno dos vean que bonitos están los modelos después de esos mismos de banderín me sale este que es del perezoso igual con la gota vean que bonitos están estos modelitos estos vienen todos diferentes igual los de abajo de gotita luego salen estos de hello kitty también de prichos y salen esta en grande esta nota adhesiva y abajo traen estos como de tirita me encantaron estos después siguen estos que esto me encanta porque viene en rosa gold las letritas y son muy útiles aparte pues tipo marmoleado aquí me encantó este después sigue este que es de la colección de San Valentín del año pasado igual venía con las otras que vienen acá ya con las pequeñitas que les acabo de enseñar después sigue también este de regreso a clases trae la mochilita trae varios modelitos y después sigue el lindo y querido que también este viene los modelitos muy bonitos me encantó la temática morado vean los modelitos de las flores muy floral esta colección vean que bonitos están después salen estos ositos vean que bonito está después sale este que la colección de pechos lo sacó así como tipo cuadernito todavía todavía no he utilizado ninguno de estos y aparte venía con una parte de de sticker vean que bonitos están todos ya tuve estuve usando algunos vean que bonitos un tono pastel después salen estas de mascotas de la película y vean los modelitos que vienen de los perritos los gatos el conejo no sé si es el conejito después sigue este que son de la colección Big Wonder también estos me super encantaron ya saben que ya les di mucha utilidad en varios proyectos muy pasteles me combinan muy bien con todo y aparte el rosa con el verde pues me gusta mucho ya después también sale lo de la piña colada pink colada y sale el modelito de la piña y de este me parece queda de la colección Sweet este es para ponerlo en el refrigerador para las notas pero pues ya saben que yo lo ocupo más aquí en los proyectos vean que bonito está el modelo ya después sigue el modelo de ay se me fue el nombre este es de lindo y querido ya ando buscando el nombre porque ya se me fue vean que bonito está es en tono morado y de este son los dos modelos estaba en este modelo y en este los dos se me hicieron muy bonitos este viene muy floral vean que bonito está y este viene como tela me encantaron los dos modelos pues esta es mi pequeña colección de notas adhesivas sticky no espero que les haya gustado y ya saben nosotros nos vemos en un siguiente video bye 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 bye